¡Suscríbete! 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 Ya, gravitas a mi alrededor, hoy, diciendo cómo, 300.000 almas, y muchas más, paso de números, ven a contar, bueno, no pasa nada, eso sí, mira, ja, gravitas a mi alrededor, hoy, diciendo cómo, tengo el poder, no quiero tus zapatos, renegué de los míos, como unos guantes, 300.000 almas, y muchas más, paso de números, ven a contar mis días, desde la ilusión, en redes, no, nada, esto quedó guay, lo dejamos en, paso de números, ven a contar mis días, desde la ilusión, en redes, no sé quién eres, veo que no me conoces, dices que si dicen, que si hacen, y se crecen, perdieron, ya me equivoqué, otra ilusión, en redes, no sé quién eres, veo que no me conoces, Genuflaxiónate ante mi, digo, acaso estaba yo, plato de silencio, Pacto de silencio, Pacto de silencio, Pacto de silencio, si paso, Yo, pacto de silencio, si paso, en esto por oído y talento, yo voy a hacer, Pacto de silencio, si paso, En esto por oído y talento, yo voy a hacer, Y minimizar el miedo, que la presa, en el fondo, se ve, Casi, 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 Pacto de silencio, si paso, en esto por oído y talento, yo voy a hacer, En el fondo, se ve, nada más que abres el buzón, es mi sexto sentido, Puto yo, puto yo, puto yo, Puto yo, Bueno, pues esto es así un poco, ¿vale? ¡Mierda! Perdón. ¡Mierda! ¿Eh? ¡No pongas esa cara de chinito! ¿Dónde está la cámara? ¿La cámara está ahí, no? ¡Puta madre! ¡Puta madre!